Hola amigos de Segundo Básico, ¿cómo están? Espero que súper bien. Aquí le habla su Mr. Pablo y hoy vamos a tener una clase especial. El día de ayer se celebraba el cambio de una estación. Para nosotros, ¿cierto? Como chilenos, en esta región específicamente, es el cambio de otoño a invierno. Pero hay una nación muy especial en la cual nosotros convivimos, que es la nación mapuche. Y ellos celebraron una fecha especial, que es el Huetri Panto. Por lo tanto, esta clase de matemáticas va a estar muy relacionada con esa cultura. Y son nuestros antepasados. Recuerden que, si nosotros analizamos la historia, nosotros somos una mezcla entre españoles y mapuches. Así que vamos a hacer esta clase, digamos, en honor a ellos, ¿cierto? Y con mucha humildad y respeto. Quiero señalar también que hay palabras de las cuales uno utiliza en nuestro lenguaje. Y muchas veces sin saber que esas palabras son de ese origen. Vamos a ver algunos números, algunas palabras, el uso cotidiano de ellos, ¿ya? Y unas resoluciones de problemas o desafíos matemáticos, ¿ya? Donde se integran los números en mapuche. ¿Bien? Así que esta clase vamos a ahondar en ese sentido. Vamos a compartir pantalla. Y acá tengo un material que hemos preparado, ¿cierto? En honor a estas celebridades. Bien. El Huetri Panto dice, Queridos amigos y amigas, soy feliz de poder contarles las cosas que he aprendido esta semana, porque son maravillosas. Como recordarán, a la medianoche del último día del año, el de diciembre, nosotros, ¿cierto? Todo el mundo celebramos, ¿cierto? El año nuevo que comienza el 1 de enero. Pero muchos de los pueblos originarios no celebraban la llegada de un año nuevo en esa fecha, sino que con el solsticio de invierno. ¿Saben qué es un solsticio de invierno? O un solsticio, ¿cierto? Es el cambio de estación. Bien tú sabes, ¿cierto? Que nuestro planeta se mueve constantemente sobre sí mismo, o movimiento de rotación. Y alrededor del Sol, movimiento de traslación, movimiento de rotación, permite que la Tierra vaya avanzando. Y a medida que avanza, ¿cierto? Varias regiones de nuestro planeta, varios continentes, en específico periodo del año, tienen una estación específica. Por ejemplo, acá nosotros ahora estamos en invierno, ¿verdad? Las temperaturas bajan, y como va en cierta rotación, por así decirlo, eso permite que tengamos invierno, otoño, primavera y verano. Y ahora, ¿cierto? Con este movimiento de traslación, ahora estamos en... Ahora en invierno, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, ¿cierto? Con la nación mapuche. Dice, Cuando el Sol comienza a aparecer por las montañas, todos gritan, ¡Aku, we tripantu! Que significa, llegó el año nuevo. Y, we nyoy tripantu, que quiere decir, regresa el amanecer. Ese día, los niños se los encargaron de remover los árboles, que nos están dando frutos, para que esta primavera, para que esta primavera den manzanas, ciruelas, peras, entre otras. Además, es como una advertencia, si los árboles siguen sin dar frutos, tendrán que cortarlos y usarlos como leña. Me parece tan significativa la celebración mapuche del wolf tripantu, o we nyoy tripantu, que me encantaría participar en una. Y ustedes, ¿qué más saben de esto? Espero, es cierto que, tú puedas, ahondar más sobre el tema, y también valorar, a nuestros antepasados, y a esta nación que aún viven, chiquillos, y tienen una cosmovisión. ¿Saben qué es una cosmovisión? Una visión de las cosas, una visión espiritual, que tiene que ver con las creencias, ¿ya? Y ellos creen, ¿cierto? En la madre tierra, y cuidan mucho la madre tierra, la respetan mucho, ¿ya? Ellos tienen un sentido, y un sentido especial por la naturaleza, el cuidado especial por la naturaleza, que nosotros también debemos imitar. ¿Bien? ¿Cierto? Ahí vemos, a una, por así decirlo, a una familia mapuche, celebrando, el, este, World Tree Panto. Ahora, quiero que sepan, que ellos, es su vestimenta, ¿ya? Es su vestimenta. Ellos no están disfrazados, esto no es un disfraz, es una vestimenta. Por lo tanto, cuando, si tú tienes la oportunidad, de vestirte, usar estos atuendos, no utilices la palabra disfraz, porque no es un disfraz, es un atuendo especial, es una vestimenta. Voy a utilizar, ¿cierto? vestimenta mapuche, pero no disfraz, ¿ya? Te lo cuento, porque, muchas veces, nosotros, como chilenos, utilizamos esta palabra de disfraz, y la verdad, que no es un disfraz, es una vestimenta, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, un traje de Batman, es un disfraz, de un pirata, es un disfraz, pero esto, específicamente, es una vestimenta. Por lo tanto, cuando tú utilizas un atuendo, tú te vas a vestir. ¿Bien? Bien, ¿qué tenemos? Hoy vamos a aprender algunas palabras, en este idioma, que nos servirán para poder valorar, aún más, ¿cierto? la nación mapuche, y, obviamente, su lengua. Palabras en Mapudungún, miren, Mari, Mari, ¿cierto? es, hola. Felei, ¿cierto? Así es, así está, es como para afirmar algo, claro, sí, así es, Felei, Shaltumai, gracias, ¿cierto? Las palabras mágicas. Tutelu, genial, bacán, fíjate, cuando algo es genial, Tutelu, genial, bacán, Pilán, no, no quiero, ¿cierto? O puede ser, Pilán, Shaltumai, no quiero, gracias, ¿cierto? Pilán, Shaltumai, Mai es, sí, ¿cierto? Sí, así es, sí. Amuyu, vamos los dos, ¿cierto? Como invitando. Rupashi, permiso, voy a pasar. Peu, coleal, adiós, nos vemos. Peu, coleal, adiós, nos vemos. Kiñe, e bukula, uno, dos, tres, ¿cierto? ñuke, es mamá, y shau, papá, y, chanyipoyen, mi amor, mi cariño, ¿cierto? Es cierto, hay una frase cariñosa ahí. Vamos, ¿cierto? Como estamos en clase de matemáticas, también vamos a, tenemos que ver, ¿cómo, cierto, podríamos decir estos números en Mapudungun? Tenemos ahí, ¿cierto? Uno es kiñe, dos, epu, tres, kula, cuatro, meli, cinco, keshu, seis, kayu, siete, regle, ocho, pura, nueve, aya, diez, mari, cien, pataca, y mil, guaranca. ¿Bien? Así que, eso lo vamos a ver. Vamos a mantener ahí. Dice, ejercicios de resolución de problemas. Y aquí vamos a utilizar algunos nombres comunes de origen Mapuche y algunos nombres también que tienen que ver con la historia de nuestro país, ¿cierto? En el periodo de la conquista, que en algún momento lo van a ver con su profesor o profesora, con su miso o míster. Dice, Ryan, vamos a también aprovechar a utilizar lápices, ¿cierto? Para representar estos ejercicios, ¿ya? Dice, Ryan tiene culaperritos, ¿cierto? Tiene tres perritos. De hecho, el número está en paréntesis ahí para que no lo olvidemos cómo se dice los nombres de Mapuche, ¿cierto? De los números, ¿ya? Y vamos a apoyarnos, como bien te decía, con lápices, ¿bien? Entonces, dice que Ryan tiene tres culaperritos, ¿cierto? Tres o tiene culaperritos, tres perritos. Kula, tres. Y Nahuel tiene cinco perritos. Y como se dice perritos, cinco perritos, perdón, ¿cómo se dice cinco en Mapudungun? O Mapuzungun. Keshu. ¿Cierto? Es como Kepchu, pero no, es Keshu. ¿Ya? Tenemos Keshu perritos y Kula perritos. Dice, Si ellos los juntan, ¿cuántos perritos tendrían en total? ¿Cierto? Acá tengo Keshu y acá tengo Kula. Entonces, contemos en total. Vamos a contar, ¿cierto? Del uno y la totalidad, ¿cierto? De cuántos perritos tenemos en total. Bien, tenemos Kiñe, Epu, Kula, Meli, Keshu, Cayu, se me cayó el Cayu, Cayu, Regle y Pura, ¿cierto? ¿Cuántos lápices tenemos en total? Pura lápices, ¿cierto? Cuando tenemos en nuestro idioma es ocho, ¿cierto? Y en Mapudungun es, Pura es ocho, ¿verdad? Entonces tenemos Pura lápices, o sea, ocho lápices en total. Bien, espero que se logre ver ahí, ¿cierto? Pura lápices, O, U, ocho lápices. Bien, vamos con la siguiente. Fresia tiene Regle piñones, O, siete piñones. Y Caupolicán tiene Epu piñones, O, dos piñones, ¿ya? Y los juntan para cocerlos y compartirlos. Yo creo que tú has comido, ¿cierto? Este rico piñón. De hecho hay un, los pehuenches, pehuenches, ellos consumen mucho el piñón. De incluso, pehuenches, ¿sabe qué significa pehuenche? Hombre del pehuenche, es hombre, y pehuen es el fruto. Y esta nación, ¿cierto? Pehuenche, pehuenche significa hombres del piñón, ¿cierto? O personas del piñón, ya para generalizar. Bien, personas del piñón. Pehuenche. Y los pehuenches, ¿cierto? Consumen mucho el piñón. Y nosotros también, en esta fecha, ¿verdad? Piñones y castañas. Entonces tenemos que Fresia tiene Regle piñones. Ahí dice siete piñones, ¿cierto? Regle piñones. Y Caupolicán tiene Epu piñones. Entonces tenemos Regle piñones. Y acá tenemos Epu piñones. Y los juntan para coserlos y compartirlos. ¿Cuántos piñones juntan en total? ¿Contemos? Ah, y paréntesis antes. Fresia y Caupolicán fueron, ¿cierto? Personajes históricos de la historia de nuestro país que vivieron en la época de la conquista. Así que también tenemos que considerarlos, ¿ya? Incluso fueron parejas ellos dos en la historia. Ahora, es un ejemplo esto. Pero en la vida real, Caupolicán y Fresia fueron parejas y participaron en el periodo de la conquista, ¿ya? En algún momento vamos a hablar de ellos cuando tengamos la oportunidad, ¿cierto? En alguna clase de historia. Contemos cuánto hay entre siete y dos piñones. O sea, entre Regle y Epu piñones. Contemos. Kiñe, Epu, Kula, Meli, Keshu, Cayu, Regle, Pura y Aiyá. Dije la palabra Aiyá. ¿Y qué es Aiyá? ¿Cierto? Es el número... Excelente. Es el número nueve, ¿verdad? Número nueve. Entonces, ¿cuántos piñones compartieron en total? Aiyá piñones. Nueve piñones. Bien. Y este es el último, ¿cierto? Galvarino y Lautaro son hermanos. Galvarino tiene dos copigües o Epu copigües. Y Lautaro tiene seis copigües. O sea, Cayu. Tenemos Epu y tenemos Cayu. No Cayu, no. Cayu. Cayu. Eso es seis. Cayu. Epu, Cayu. ¿Sí? Juntos desean juntarlos para regalárselos a su tía. Huacolda. También debo mencionar que Galvarino y Lautaro también fueron personajes dentro de la historia mapuche. Y Huacolda también. Entonces, también estamos recordando de alguna manera a estos héroes de la nación mapuche. ¿Ya? Que pelearon en la época de la conquista contra los españoles. Y tenemos que también recordarlos. Son parte de nuestra historia. ¿Bien? Entonces, tenemos Epu y Cayu. Juntos desean juntarlos para regalárselos a su tía Huacolda. ¿Cuántos copigües juntan? Entonces, vamos a contar. Quine, Epu, Kula, Meli, Keshu. Tenemos Keshu. Cayu. Regle. Pura. Y Aya nuevamente. ¿Cierto? Aya nuevamente. Entonces, Cuya. Perdón. Perdón, 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 perdón. Epu. Aquí creo que necesito deshacerme de una. Epu más Cayu. Vamos a volver a contar. Entonces, tenemos Quiñe, Epu, Kula, Meli, Keshu, Cayu, Regle y Pura. Tenemos, cierto, ocho copigües en total. Entonces, ocho es pura. Pura copigües. ¿Bien? Excelente. Bien, amiguitos. ¿Cierto? Ahí dice Mapuzungun Maita Tutelu. El Mapuzungun es genial. ¿Bien? Bien, amiguitos. Ahí, cierto, están los números. Hay algunas palabras, cierto, ahí cuando tú quieras colocar stop al video, ahí tú puedes leerlo. Y no olvidemos, cierto, de valorar a esta, a nuestras naciones, a nuestros antepasados. Muy bien, amiguitos. Que tengas linda tarde. Y que puedas, cierto, hoy reflexionar sobre esto. Y no solamente hoy, sino que de manera permanente. Adiós, amigos, que estén muy bien. Chao, chao.